Hola amiguitos, ¿cómo anda la banda? Miren dónde estoy Me vine a la feria A la feria de caza, pesca y outdoor Número 30 Armas 2023 Vinimos a juntarnos con amigos Estamos en Plaza Italia Miren la cantidad de vehículos que hay Mucha gente La verdad, un montón de gente se ve Bueno amiguitos, vamos a ver A ver un poquito Las cosas que hay adentro De qué se trata Vamos para adentro, vamos adentro chicos Bueno amiguitos Empezamos a pasear un rato por la feria Vamos a ir mirando Tenemos llenísimo Fíjense en lo que están los pasillos Mucha más gente De la que había el año pasado Muchísima más gente que el año pasado Están todos los pasillos llenos Impresionante Bueno, vamos a ir caminando Vamos a ir viviendo Les vamos a ir contando un poquito De todo Las cosas lindas que hay acá Hay de todo un poco Miren los linditos Miren los linditos Bueno, para ustedes está bien Miren, miren qué lindo 20.000 Para el pescadito Miren 9 Una parrilla doble Miren qué linda que está La parrilla doble Buenas cosas Para el lechón ¿Quién va a poder hacer un lechón hermano? Estamos complicados con el lechón ahora Va a costar Va a costar comprar un lechoncito Miren lo que son los pasillos, chicos Bueno, chicos, miren Acá estamos en Delta Fabricaciones ¿Cómo es tu nombre, pa? ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Martín Les presento el kit Delta Striker Es un kit de conversión Que les permite colocar su pistola Y utilizarlo como si fuera una carabina o su fusil Sin la necesidad de intercambiar Ningún tipo de prestaciones de su arma Les dicen El mismo equipo Lo pueden utilizar Con diferentes accesorios Cuento con cuatro rieles picatini Que le pueden colocar Mira de punto Láser Alza guión Lo que ustedes necesiten Tenemos la versión en polímero Con cuatro armas de acero interior Y tenemos la nueva versión en acero Que estamos entrenando hace un mes Con culata intercambiable Los pesos El peso que tiene Varía un montón Sí Esto es un equipo en acero No es aluminio Este equipo está a 3,200 kilos aproximadamente Con 700 gramos de culata La culata es completamente modificable Para el hombro Para apoyar el hombro Regulable Es un equipo fino Más compacto Que los pueden llevar a cualquier lado Entra en cualquier mochila Y esta versión está pesando apenas Un kilo 600 Es un equipo muy cómodo Es una versión Fácil de instalar A tu medida A la medida que ustedes desean Es rápido Recomodar también Es bárbaro Hermosísimo El equipo además Intercambia las piezas de anclaje Y pueden pasar de una pistola a otra Sin necesidad de tener Otro equipo para esa pistola Y para anclarla ¿Cómo la anclaza? A ver la pistola Destrabás La entrada Y ahí calzá la pistola Y ya que va afuera El día de mañana Se compran otra pistola Nos avisan Vamos Y les damos la pieza Que ustedes necesitan Buenísima Para colocarla de vuelta Entra en la punta Entre el riel picatini Y en el guión Calza Llevo para adelante Y cierro Bajo esta pieza Y es todo lo que necesito La anclaz con la chave Exacto Hermosa Aparte tenés Diferentes modelos Para ir intercambiando Hola Muy bueno Te felicito Gracias papito Chau Miren amigos Genísimo Hay muchísimas armas Hay muchos sectores de armas Muchísimas Cualquier cantidad Esto es Versa Mucha cantidad de armas La verdad Llenísimo De Uh Miren Miren Lo conocen a este El famosísimo Martín Burba ¿Cómo andan maestro? ¿Todo bien? ¿Cómo andan bien? Ahí Ahí anda la cenita Patrick También Mirá Allá está Patrick También ¿Todo todo está ahí? Patrick ¿Todo todo está ahí? Colgado Hay polvo Ah Tiago Habría que dejarlo acá colgado Tirarle unos mangos a los chicos Venirlo a buscar más tarde Tipo Cinco de la tarde O las Seis de la tarde Lo venimos a buscar y listo Qué lindo Chicos Ustedes forman parte De los bomberos Bomberos de Policía Federal Qué lindo El año pasado Estuve con ustedes Hice una nota Me colgaron Estuvimos colgados un rato Una genialidad La verdad Unos genios Chicos Los felicito Acá tenemos equipamiento Yo adentro del caño Pusimos cordón Y no se ve Acá enseña RSC Déjate la densidad En el stand En el stand En el stand En el stand No te cales No te cales No te cales No te cales A lo mejor No te cales Ahí lo están bajando Tiego Todo día Sigue colgado En el stand En el stand Comienza el Dos minutos Voy a caer Suena menos Dos Uno Ya 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 Mira Mira el chico Acá En la ciudad Fue la federal De suboficiales A VTX Es un lujo Muy buenos chicos Todos Acá están las motos De la policía federal Miren que pedazos de motos Hermosísimas No saben lo que andan estas motos Yo tuve la suerte En andar en una de ellas El cuñado forma parte De la policía federal Y un día me dijo Vení subíte Mirá lo que es esto Lo que anda es Infernal Ahora vamos a entrar acá Al tanque Vamos a terminar Vamos a terminar la vuelta Y después venimos Entramos al tanque Un ratito Se lo mostramos por dentro Miren lo que es el tanque Infernal Miren La cantidad de balas Chicos Uno cree que hay una sola bala Miren Miren la cantidad de balas Que es Es infernal Infernal la cantidad de balas Que hay Y uno piensa que hay una sola Acá tenemos los cartuchos Que barrio Que barrio Que barrio Los diferentes calibres Como El daño que le hace Y esta que ven acá Se lo hizo el agujeríador Que pavo Todo policía federal Muy lindos tanque Bueno amiguitos Seguimos Miren A quien me vengo a encontrar acá Los chicos De dos peces oficial ¿Cómo andan la banda? ¿Cómo andan amigos? Bien ¿Todo bien? Bien ¿Estamos paseando un poquito? ¿Estamos paseando un rato? Estamos viendo la feria Está linda Está linda ¿no? Está lleno de gente Los pasillos Mirá para adelante Es impresionante La cantidad de gente que hay Impresionante Está llenísimo ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Recién estuve escuchada En la tirolesa Para colgarse Papá Vamos ahí Este año me toca a mí Este año me toca a mí Oye al flaco Lo vamos a subir al flaco Este no sigue como nada Como tiro Ah que está diciendo Que estoy gordo Porquería Yo por mí Lo digo Por mí ¿Qué porquería? Me dijeron que cambiaron los caños Igual Que hubo que Reforzaron los caños Le pegaron las soldadas más Bueno vamos a seguir pasando Con los chicos Ahora seguimos pasando Miren amigo Uno está Pasándola bien Y miren con quién ¡Ah! ¡No! Pasándola bien dije ¡No! ¡No! Y se encuentran Con Patry Con los chicos De Pesca en Pesca ¿Cómo andan? Como es que decíamos antes Los pibes Escuela Y barrio ¿Cómo andan? No, hombre y colegio ¿Cómo andan? No, hombre y colegio ¿Todo bien? ¿Todo bien chicos? ¿Cómo andan ese canal De Pesca en Pesca? Che Estamos a full Están creciendo a full Estamos a desbordado Yo también Hablando de desbordado No por la gordo Correjife Dijo zapate Desbordado no engordado Está El chelito de dos veces Ese está un poquito desbordado El canal está desbordado Pero qué amigo Che Qué bárbaro Nos estamos juntando A poquito Estamos Está llenísimo chicos Yo la verdad Estoy asombrado De la cantidad de gente Que hay Por el valor de las entradas Más que nada ¿Ya gastaste guita pa? Ya gasté plata Mirá vos Cómo les gusta gastar plata Lo que es tener plata Eso es De Pesca en Pesca Tiene plata Y si pasan De Pesca en Pesca No hacen otra cosa El año pasado Vinimos Y vinimos a grabar nomás Ahora Vinimos a gastar Vinimos a hacer el gasto Para que la feria Pueda seguir estando Entonces tenemos que invertir Ese de perfil es más lindo Está lindo el guacho Che Y ahora que son actores Ahora son actores Lo que estoy viendo Vos lo viste Che Son actores No son más youtubers Yo los conocí Cuando eran youtubers Estas porquerías Y ahora son actores Es sin palabras Estoy dando fachas Es de tía fachas Hacen tiktok Hacen tiktok Me caminás como caminan ahora Me hacés la caminata Es así Es de filan Los chicos De filan Los chicos de filan Adolescentes le mando Los adolescentes hacemos tiktok Los teenagers Son teenagers La porquería Miren amigos Estamos en Aconcagua Fíjense Lo que son Vamos a filmarlo por dentro Para que la vean Un chiche Miren lo que es esto Que increíble Miren que belleza Son hermosas La verdad Todo Tenés todo Desde la cocina Tenés todo El baño Muy lujo Hermosas Hay una más linda Que la otra Estás grande Está la verdad Que muy grande Miren lo que es Ahora vamos a ver otras Hay montones Hay así más chicas Que no quiere decir Que no sean Son tan lindas Como las muy grandes Van a ver ahora Miren Esta estaba ocupada Ya está alquilada Vamos a ver esta Esta más chica Ven Es chiquita Pero Ahí está la camita Tienes la cama Muy linda Saca Aconcagua Acá tenés para Tu cocinita Desde atrás Abrís En la cocina Miren que linda que está Y es chiquita Che Que gárbaro Siendo tan chica Todas las comodidades Que tenés Acá hay otra Miren También de las chicas Vamos a mostrarla Adentro Miren Es igual que la otra Miren que lindas Re cómodas La verdad Hermosísimas Sánchez Que linda Lindo Aconcagua Miren Que bien chicas Que están Esta está habitada Che Tiene las gacetitas Ópera Estas ya la están pasando Vamos Miren Vamos a ver esta El sillancito Miren Que lindas Che Muy lindas La verdad Son hermosas Hermosísimas Vamos a ver Aquellas de allá Estas son todas Las de Aconcagua Increíble Acá hay otra Otra empresa Que hace lo mismo Se llama North Star Miren Ahí está la camionetita Y la camionetita La pones vos Pero La enganchaste a la camioneta Va enganchada Desde abajo Pasó un fierro De punta a punta Y se engancha Y acá También lo mismo Miren Que hermosura Son hermosísimas Miren lo que es por dentro Un lujo Hermosísima Ya está la cama Ya atrás A ver Acá hay otra Del mismo estilo También que se engancha detrás Va a enganchar la camioneta Esta El techo Ven que es como un plástico El plástico lo bajás Entonces la camioneta Te queda bajita Te queda así bajita Aquella No Miren el techito que tiene Techito y todo Aquí hay otra 5 litros de agua común Un polvito Que es el para el tema alquímico Los bichos Para generar bacterias El polvito de la bacteria Ese es el baño químico chicos Si cerras y tenes Todos los días No tenes donde hacer tu necesidad Y cuatro días Te llenas Cuatro días seguidos Se lo bancan Claro Pero que hace Un hombre No No Todo el baño químico es eso chicos Impresionante Una hermosura Ese es el baño químico chicos Vos vas al baño Tenes cuatro días Con ese recipiente Después sacas el recipiente Lo lavas Se le pone un polvito Un químico Ven Acá donde va enganchado Vos subís El trailer Le metes la camioneta abajo Lo bajás Y le enganchás Y con ese polvito Ven Ahí está el muchacho del baño Con ese polvito Es el que Hace el químico Que hace que el baño Todas tus necesidades En el baño Se reducen a nada Casi Y Tenés el tacho ese A los cuatro días Lo sacás Lo lavas Le das el producto De tus necesidades Y Y volvés a Cargarlo de vuelta Lo vacías Le pones el polvito de vuelta Y eso te dura Cuatro Días Hermoso Che Los felicito Y bueno Acá les sigo mostrando Las camper Y No Este no es el famoso Luisito De cuatro plomos Papá Que gusto Este también De cuatro plomos Y este Este también De cuatro plomos Que personaje Pero que personaje Este es un plomo Con gusto Maestro Che Que lindo ¿Cómo está la banda El cuatro plomo? ¿Eh? ¿Cómo estás? Hace un montón Que jodemos Con los chicos Cuatro plomos Y nunca me los había cruzado Me estaban contando Que No saben si comprase La de Aconcagua No saben Porque Son cuatro Y Si no compramos esta Estamos viendo Aparte Los cuatro plomos Que son cinco Es algo medio raro Y acá por ahí Entran los vagos Estos ¿Viste? Por ahí los vagos Entran De última El quinto plomo Lo mandamos atrás Lo mandamos atrás Y bueno Y para los invitados También Es para los invitados Salí a pescar Salí a pescar Con los cuatro plomos Se llamaría Salí a pescar Te cobramos muy poco Porque hay que bancarla Esta Esta sabe lo que come ¿No? No Le metemos equipo de gato Tienes que cambiar La cubierta de esta Y agarrate hermano ¿Eh? Le ponemos equipo de gato Si nosotros somos Somos los cuatro plomos Los pobres Habrá en otro país Uno más rico Que lindo Che Que lindo A toda esta banda Miren amigos ¿Dónde estamos? Estamos en Canter Y papá Mirá dónde estamos Que grande papito Mirá Sonos Me digo Esa me dijo No sé Con la parida Yo dejo Que ni Mira Con la parida ¿Viste? Pero eso que le gusta La pase Toda Miren la cantidad De ropa Que tienen amigos Miren Camperitas Que grande Canteris Papá Mirá que remerita Miren 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 la cantidad De ropa hermano Calzado Ahora vamos a verlo De afuera Miren el calzado De canteris Miren el lindo calzado Que tiene Toda industria Nacional Como debe ser Miren el lindo calzado Una tela Amigos No se falta que se lo diga Pero tiene una tela Impresionante Hola Antepilu Adelante Térmica Térmica Bajo cero Una ropa hermosa La uso yo Gracias a A Lieguito Tenemos a Lieguito El dueño del canteris Ahí está vendiendo Está laburando Uno de los dueños Que trabaja Este es el De los dueños Laburadores Mira la de boquita No La camiseta De boquita Que hermoso Ahí lo vemos a Lieguito En la labor Haciendo que trabaja Vamos a seguir Fumando Miren lo que es esto Hermoso Tengo la suerte Ya hace varios años De Metirme con la ropa De él Y le digo Que es Increíble Increíble Pese a los pollitos Mira esta gorrita Mira esta gorrita Para chicos Mira Qué linda Qué linda ropa La ropa es buenísima Vos te pones una remera Estás al sol Todo el día Y te quemás la carita Nomás El cuerpo Te queda blanquito Muy lindo Aguante Canteris Mi ropa Amigos Canteris Mi ropa Esta ropa Que yo uso Miren amigos Estamos en La Lomita La Lomita Miren estos Okuma Qué locura Qué belleza Mirá Mirá lo que es este Okuma Mirá lo que vale 92.300 Un Okuma enorme Miren qué lindo 100.000 pesos 100.000 pesos Qué hermoso Qué hermoso Qué cosas lindas Que hay Miren qué lindo Un drama Qué belleza Hay cosas hermosas La verdad Esto también Ocuma Estos chiquititos Estos chiquititos Miren los mini Unos Mini Miren lo que es eso Re chiquitito Miren este Qué loco Oferta 100 Miren lo que es eso Miren lo que es eso 100.000 Miren ese chiquitito La Lomita De la vez chicos Caña Tech Pera frito 25.000 Un combito 10.000 26.000 El combo Con la caña La Siena La Shimano Siena 24.000 Hermosa caña La Siena Hermosísima Miren el Titan Hermosa Mirá qué pedazo De rin 212 212 El Titan Miren esto Qué loco Celestes Naranja Y azul y negro Re locos están Miren este 110 66 104 56 Aquel verdecito 96 500 Qué hermoso 56.000 Pesos Un gama 46 Un gama Qué lindas cosas Che Los felicito Miren acá Tenemos señuelos 3.390 Los señuelitos 4.800 Los grandes Un gama Miren este Convito 90.000 Muy lindo Una Okuma Hermosas cosas Que tiene Combo de variada Grafito Okuma 29 900 Un gama Un gama 15 15900 Un gama Un gama Un gama Acá hay otro 23.900 Grandecito Un gama Un gama Un gama Un gama Un gama Un gama Muy lindo 17.500 La lomita Chicos Muy lindas cosas Una Shimano De bycasting Spinning 16.900 Miren los reels Chiquititos Son re chiquititos Increíble Los chiquitos Que son Acá están Los grandes Qué hermoso Muy lindas cosas Tiene La lomita Caña Grafito Tej 25.000 Muy linda Todo lo que es La línea De La parte de armería Tienen La parte de navajas Tienen ropa También Aparte De zapatos Muy lindas cosas Acá los termos Acá está la parte De ropa Calzado Miren acá Más termitos Más remeras Muy lindas La lomita Muy bien Seguimos Y acá Miren Con quién Estamos Con el Grande Uno de los Verdaderos Grandes De la pesca Con Chris Y allá Con uno De los Chantas ¿Es cierto Que lo conocés A este? Acá ahora Iba muy al baño No se puede caminar Tanta gente Te molesta Te molesta Para sacarle notas A él Yo me estoy re cagando Después me voy a comer Bueno dale Vamos Lo sigo Lo sigo al baño Estamos yendo al baño Con Cristian Mayoni Este video No lo hacen todos Viste Toda la gente Del país Que lindo Bueno amigos Los dejo Seguimos Gracias Gracias